Por otro lado, el ex árbitro Adalit Maganda no cede ante lo que dice fue un despido injustificado por parte de la Federación Mexicana y la Comisión de Arbitraje. En esta ocasión, junto a otros 15 ex silvantes, incluido Erin Ramírez, ha convocado una manifestación en el Zócalo el próximo 3 de marzo a las 12 del día. Maganda ha acusado racismo desde hace años, aunque Arturo Brice siempre ha mantenido su postura que lo apartaron por bajo rendimiento. Nunca me corregían de que si yo hacía algo mal, nunca, oye Adalit, estás corriendo mal aquí, y a los otros compañeros de que sí pasaban, oye Adalit, nunca, digo, guau, digo, ¿por qué ese trato de que no es igual? Y me siento triste porque esa es mi carrera, no la empecé hace un año, ya llevo unos 14 años en esto, y para que venga una persona racista, yo creo que no se vale. Gracias. 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 Gracias.